Feijón nos ocultó su relación con un narco hablándonos de un contrabandista y ahora nos oculta cuáles son sus verdaderos ingresos, cuál es su verdadero patrimonio. Si recibe un sobresueldo por parte del Partido Popular, él dijo que cuando saliera del Senado iba a presentar públicamente su declaración de bienes, de ingresos y no lo ha hecho. Por lo tanto nos mintió en un ejercicio de oscurantismo que es absolutamente inaceptable en política y ahora pretende recoger su acto de diputado y seguimos sin saber qué es lo que recibe del Partido Popular, qué es ese sobresueldo, si cobra algo más en especies, en alquiler de una vivienda, en algunas otras prebendas y por lo tanto los ciudadanos y las ciudadanas es que no se merecen este ejercicio permanente de mentiras y de oscurantismo por parte del señor Feijó, porque lo único que no puede ocultar y que tenemos muy claro es que todas las decisiones que ha dotado el señor Feijó están haciendo mucho daño a mucha gente, porque todas ellas han sido pactar con Vox para hacer las políticas de Vox. De allí donde gobiernan la lucha contra la violencia machista se ha debilitado porque han intentado mezclarla para diluirla con otras violencias, se han llegado incluso a negar minutos de silencio y esto hace mucho daño a las víctimas de esa violencia. Se está retrocediendo en la lucha contra la igualdad. Desaparecen los departamentos, las consejerías, las concejalías que luchaban contra esas desigualdades y ahí quien pierde y a quien se hace daño es a las mujeres. Se hablan de derogar las leyes trans, las leyes LGTBI, desaparecen las banderas arco iris, desprotegiendo al colectivo LGTBI y por lo tanto haciendo mucho daño a estas personas. Se habla ya de derogar leyes de memoria democrática que estaban ayudando a familias a encontrar los restos de sus seres queridos para podernos honrar como se merecen y eso hará daño a mucha gente que todavía tiene muchas heridas abiertas. Estamos viendo cómo se niega la lucha contra el cambio climático porque niegan el cambio climático y esto está haciendo a los paraísos naturales de este país y por lo tanto nos está haciendo daño a todos.